FANTASTIC SHOW PRESENTA Belinda posa con su padre en el viaje que hizo con Cristian Odal Hola a todas y a todos, yo soy Carto A través de redes sociales, Belinda compartiría a quien fue el hombre más importante de toda su vida Claramente se refiere a su propio padre, Ignacio Peregrin Gutiérrez Ya que en la foto se ve perfectamente, como le está abrazando y dándole un tierno beso Su padre es un médico que se convirtió en empresario en España Su trabajo lo llevaría a México en la década de los 90 Lugar donde crecería la propia Belinda y se convertiría en gran estrella Aunque la vida privada de Belinda no es tan conocida debido a que la misma no comparte muchos detalles En los últimos años ha publicado más cosas a través de redes Especialmente en su cuenta de Instagram Así acostumbrada a poner stories, videos con su familia en los viajes que realiza O en los momentos libres que tiene en todo México En la mayoría de ellos sale su papá, su mamá y claramente su hermano Nachito Aunque Cristian es su actual pareja No cabe duda que Belinda tiene un gran amor a quien es su padre, Ignacio Peregrin Y es que sin lugar a dudas de las parejas del momento La de Nodeli es la más cercana al número uno Por no decir que es la número uno Ya que en los últimos tiempos han demostrado gran amor mutuamente Desde Nochebuena en Acapulco Se nota que realmente la convivencia que se tienen el uno con el otro Además de las familias es de manera perfecta Incluso la propia cantante compartiría dichas imágenes y videos En su cuenta personal de Instagram En las stories En su estadía en el puerto En las Instagram stories convertidas por la propia Belinda Se vio como la cantante del pop Acompañada de toda su familia Se veían disfrutando de esta nochebuena El pasado jueves Belinda compartiría a través de Instagram Las imágenes de la cena de Navidad Con toda su familia y algunas de amistades Y es claramente En ese momento también generaría bastante controversia Debido a que se vio perfectamente en el video Un anillo de compromiso O al menos así creían algunas personas Ya desde el momento nos ha confirmado que sea realmente Este el anillo del compromiso que tendría con Cristian Nadal Del cual sabemos De la propia palabra del propio Cristian a través de Twitch Que este año sí o sí Quiera que eran pocos días Apenas cuatro Al momento que estoy grabando esto Para que finalice así este año 2020 Así que en todo caso Que no sea este el anillo Será en la noche Preámbula a año nuevo Según destacan bastantes rumores Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Y recuerda suscribirte a este canal Dejar tu like Activa la campanita de notificaciones Para que sepas en todo momento Cuando suba un nuevo video a este canal Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!